Una balanza, cuatro, tres, dos, tres, uno, que está asomando En este lado, por aquí en Vente, que está asomando Y está en el barco En este lado, por aquí en Vente, que está asomando En este lado, por aquí en Vente, que está asomando Comenzamos, Vente, empezamos Mariano, aquí tenemos a todos los agarates, a todos los agarantes de San Luis Saludos a todas las muchachas intelectas esta noche Con tenemos a las muchachas guapas esta noche A todos los abrazos, saludos, saludos, solidarios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!